En Santa Cruz, los demócratas dicen que ahora esperarán pacientemente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional pueda pronunciarse respecto a la presentación de un recurso directo de nulidad que pretende dejar sin efecto la polémica circular 071. Esta es la relación de derechos de las personas. Por eso, primero tenemos el principio, nosotros hemos adoptado las nuevas administrativas electorales y luego no nos acabamos de acordar al Tribunal Constitucional para que se mude esta resolución. Estamos pediendo una nueva cautelar al Tribunal Constitucional para que haya sin efecto la circular hasta que salva la sentencia para que no haga un año irreparable a todas las personas que están siendo afectadas por este recurso. En el caso del movimiento nulidad social, debo decir, por este motivo no nos hemos inhabilitado ningún candidato. Tenemos un candidato que es diputado, Moisés Salce, candidato a San Mesa, pero que está adoptado porque él era suplente. Y nosotros vamos a seguir con este recurso por un tema de principios. Nos llegaron por más de 100 candidatos y concejales a San Mesa, pero bueno, tenemos cerca de 700 candidatos.